Música Dímida dulcísima eres tú Marchita tus ojeras un señor de pasión Eres todo, todo lo más bello y natural El aire, el campo, el mar, la noche, el sol Ya te ves más porque eres bien El mismo bien Fuente de amor Madre de Dios tu piel Príncipe romántico y gentil Por ti quisiera ser y así guardar tu sueño azul Para la tersura de tus manos sin quietud Y para tu sentir canción desde la tarde o sol de espuma Así, mi bien, mi bien Una canción ¿Por qué quisiera ser? Música 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 Música